Bueno, buenas amigos, amigos, coleccionistas y amantes del hobby. Bienvenidos a mi canal, su canal, World of Tredek, o Mundo de Tredek. El mejor mundo que existe. Bueno, amigos, tenemos aquí el primer review de mi canal. Se trata de el Gates Learjet, número 35. Es de la compañía Hasegaba, Hasegaba Model Kit, en escala 1.48. Vean el arte de la caja, es bastante profesional. Típicamente los japoneses solían colocar o representar el avión sobrevolando en una ciudad importante del mundo. La descripción que tiene en la portada dice que es de fácil ensamblaje. Tiene detalles de calidad para coleccionistas. Tiene calcomanías opcionales para dos modelos. 59 partes. Y las medidas, en específico, la longitud del modelo. 30 centímetros con 6 milímetros. Y el ancho, el ancho de ala, o wingspan, de 24 centímetros con 9 milímetros. Una de las caras laterales de la caja les indica, más o menos, el acabado, después de armado y pintado por un profesional, la versión norteamericana con matrícula November. La indicación de la escala en 1.48. Y también tiene la información de cómo quedaría la versión japonesa con la matrícula Juliet Alpha, típico de ese país asiático. La descripción somera o historia del avión Learjet, que su primer vuelo fue en el año 73, etc. Y la marca del Model Kit, que es Hasegaba. Es una marca japonesa. Es de muy buena calidad. Mucha gente persigue estos modelos. Aquí tienen más o menos un detalle peculiar de la versión norteamericana, con la matrícula November 351, Golfo Lima. Voy a proceder a abrir la caja, para que vean su contenido. Una caja sencilla, elemental. Noten ustedes que, su presentación. Ahí ven las calcas. Típico de los modelos Hasegaba. Vienen todos en su bolsa protectora. Sus instrucciones. En blanco y negro. Obvio que este kit era usado. Tiene detalles. Tiene ciertos detalles de humedad, por el tiempo que tienen. Vamos a abrir, para que vean, como viene representado, como en una isometría, los pasos para ensamblaje de la cabina. Ensamblaje de cabina, con sus asientos, bar, el área de los pilotos. Vamos a pintar la parte interna. Yo no suelo hacer esto. Voy a hacer este avión, pero con la escotilla abierta, para que se pueda ver la parte interna del avión. Sigamos, con más ensamblaje. Ensamblaje de las alas, las turbinas. El ensamblaje general del avión. Hay que masillar, obviamente. El detalle de la compuerta, lo que yo les digo, se puede dejar abierta, para que se vea internamente en el avión. La cabina. Tren de aterrizaje, si vamos a hacerlo con las compuertas abiertas, lo ideal es representarlo en tierra. Aquí tienen entonces la versión japonesa, cuyos decals o calcas a base de agua, serían estas. Para esta versión japonesa, con la matrícula Juliette Alpha, JA. Ah, tiene bastantes números. Hay partes que ya yo mismo corté, para otros modelos que necesitaba. Estas calcomanías son bastante útiles para otros aviones. Siempre sobran bastante. Y para hacer la versión norteamericana, tienen este set de calcomanías. Fíjense que bien elaboradas están. Ahí tienen el número 35, en color blanco, que va en la cola amarilla del avión. Con sus franjas, rojo con azul. Tenemos aquí las matrículas respectivas. La bandera japonesa para la versión japonesa. Y la bandera norteamericana para la versión de Norteamérica, de Estados Unidos. Bien, voy a guardar esto aparte, para mostrarle el detalle de las piezas, la calidad de las piezas. Voy a ir sacando unas por unas. Ya yo previamente lo había abierto para chequear. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Mi afán de mantenerlos en bolsas, para protegerlos. Típico de todos estos modelos. Aquí tenemos una primera parte. Hay una piecita que se salió. Tenemos la parte del fuselaje. Vean que tiene bajo relieve, no es de alto relieve. Las alas. Cierta compuerta. El panel de control de los pilotos. Esta viquería interna. Las turbinas, los fans de la turbina. La parte interna del fuselaje. Tenemos aquí el otro lado del fuselaje. El lado izquierdo. Con la compuerta. Donde va la compuerta. Tenemos también otros elementos como los asientos de los pasajeros. El detalle de las alas. Turbinas. Y todos esos elementos o implementos que le dan la línea al avión. Una mitad de las alas y la otra mitad de las alas. Que agarra parte inferior del fuselaje. Hay que masillar amigos. Esto no es de pegar solamente. Hay que pintarlos. Muy bien. Estas son las donde se carga el combustible. Aquí va una compuerta abierta. Suelta del sprue. Las piezas transparentes son ahumadas. No son transparentes totalmente. No son claritas. Y aquí tenemos el parabrisas. En línea general. Bueno, eso es lo que trae este modelo. Dejase gaba. Simplemente. Este es un gran ítem para coleccionar. Y bueno, requiere un nivel 3 de 5. Nivel 3, un nivel intermedio. Para poderlo construir con éxito. Entonces, muchas gracias por la sintonía. Y en espera del próximo review de otro modelo de Hase Gaba. Muchísimas gracias por su atención.